...muestra cómo ya en efecto hizo valer su derecho al sufragio en estas primarias. 2012 muestra en las cámaras el papel, lo que sería el recibo que emite la máquina para certificar su voto y en estos momentos lo ingresa en la caja dispuesta entonces en estos comicios. Queremos que todos los jóvenes y todos los que hacemos vida en este país salgamos a votar. Es temprano, es un proceso inédito, es un proceso sencillo, es sumamente rápido, simplemente aprietas menos de 30 segundos, simplemente escoge tu candidato, aprietas el botón para fortalecer el candidato de la unidad, el candidato que será el nuevo presidente de Venezuela.